Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Dale ahí, ponlo, ponlo ahí, ponlo. Pa' que me cagan a llevárselo los mayosos. Juega como si. Escuchemos la exposición de esta chica y después, escríbanme en los comentarios lo que piensan. La Vuelta del Conde, fue donde se lanzó el primer Travucasto, el 27 de febrero del año 1844, por nuestro padre de la patria, Matías Tramón Mella y su colaborador, Juan Bosch. Tenemos un gran país. Cuidémolos, en todo color. Con las vaguadas ocurridas en RD, se han escapado varios cocodrilos. Cocodrilo, cocodrilo, en el río, ya que ven, ya que ven. ¿Dónde está el viejo? Observen el nuevo trabajo del hombre araña. Qué peligro, mi gente. Y bien que se lo dije yo del hombre araña. No te mude pa' lugares que no haya edificio grande que va a quebrar. Se mudó, quebró. Allá anda pidiendo en la calle, haciendo malabares. Así fue la gran puta. Solo quiero saber en los comentarios quién tiene la razón. Escuchemos la queja de esta señorita. Para ustedes, ¿tienen razón o no? Yo no soy un cuero, si tú me tiras que te quieres vacía en esta nalga y yo te lo doy free. Pero soy un cuero, si yo te digo, pero aporta algo. Y quieren ver uno bonito, entonces si uno está empelucado, está bonito, uno es linda. Pero si uno anda en calicito y un moñito, usted es una loca. Pues yo prefiero ser un cuero y el tigre que no componga, que no me tire, que yo no me sentimiento con gente. O un loco, de eso lo que era. Escuchemos a esta chica haciendo el mejor doblaje de película. ¿Qué? La imaginación del dominicano no tiene límite. Miremos de dónde nació el logo del veneno. Aquí me parece. Pon la mano ahí. Ahí. Y pon la otra ahí. Y mira para allá. No parece... Mira, para acá, para acá. No parece el logo del veneno. El logo del veneno. Soy de los que digo que los memeros están fuera de control. Miremos esto. No, hágase la luz. Y prendió todo. ¡Uf! Y quedó un lado oscuro. ¡Oh! Y Dios dice en la San Pedro, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué ese lado quedó oscuro? Es cuando Dios descubre que ese lado es República Dominicana. Nunca ha habido luz. Si San Pedro viene y dice, no déjame eso a mí, espérate. ¡Hágase la luz! Ahora aparece dos pedazos oscuros. La República Dominicana y al lado se robó la luz del que estaba al lado. ¡Anda, diablo! ¡Dios mío! No sé si criticar o alabar la actitud de esta niña. Cántale, cántale a papá. Dale regalo. Mira que está en un regalo. Eso es la mano, papá. El dominicano debería de componer los grandes éxitos del reggaetón. Escuchemos esta pieza. Cuéntale que hueliendo te conocí. Cuéntale. Cuéntale que huelo mejor que él. Cuéntale. Cuéntale que te conocí hueliendo. Cuéntale. Te huelo mejor que él. Cuéntale. Yo traigo poca. Cuéntale. Cinco o de diez. Cuéntale. Cuéntale. de día y vuelo de noche, por la mañana me sin cojones, porque hueliendo todo se compone, entonces a mi dame otro pase, otro, otro pase, otro, otro pase, otro, otro pase, otro, que vuelo mejor que el, otro, otro pase, otro, ay de aquí yo me vuelve, otro. Miren la reacción de esta señora al saber que Fefita seguía viva. A este señor no le han explicado cuánta variedad de silenciadores existen. Novia es el final, mi gente, mi novia es el final, yo vivo en Bábalo, trabajo en un hotel y me dan alojamiento, entonces yo le dejo mi habitación que tengo rentada a mi novia, como ya vive con una compañera, para que esté más cómoda y miren como ella me cuida mi espaldar, miren, yo acabo de llegar ahora y veo esto, miren como es, para que no se me raye mi espaldar, ya ustedes saben, así que deben de elegir novia, que te cuiden lo tuyo. La verdad que hay personas que no pueden ver a otro niño durmiendo. No tiene edad para hacer un racing. Este nuevo modelo de bici solo ha llegado a RD. Por la de lado. El gusano, es mentira. ¿Cómo olvidar el swap de esta chica? Este chico sería yo y la vida real. Actualmente, yo no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo novia, es viable, pero yo no tengo nada. Estos casos solo pasan en RD. Vino de RD, ya no pego uno, mira cuántos viajeros, de todos los viajeros me los voy a tirar el que más brillo tiene, de que se vino ayer, en primer asiento. Un videíto para los que le gustan jugar pelota. Cuando la mujer dominicana no quiere dejar salir a su esposo. So, adiós la mujer mía peleándome, porque estamos en diciembre, me dicen que en la casa hay muchos gatos y quiere doble el mío. Yo le dije, está toque, cuando hay doble, doble mi ropa y me fui, o la mantenga su mamá. ¡Hablemos del motor de este señor! ¡Miren qué duro! Este es la sonrisa de los dominicanos desde que tenemos efectivo. Ahí viene el niño, contento, para cobrar, yey... Está contento el niño. Está contento, tío. Está recién cobrado. Prótame algo. El video más random que verás hoy. Tú me gustas y todo. Tú eres la que me dan entails y todo eso. así que quiero estar contigo no sé, bueno y si tú no quieres ok, pero tú eres la que me gusta a veces pienso que este video no sucedió en RD a ti hay que matar a ti en vía contraria en vía contraria, usador la cámara de los teléfonos nueva generación yo una vez que hacen las hormigas pero que el mío no da mal esa cámara no sirve de ese teléfono deja ver el pan, deja ver lo que está haciendo aquí están ellos en construcción el diablo a la ver si te pregunta por qué no han llegado los regalos aquí te tengo una respuesta las conversaciones más locas son las de los dominicanos miren este video como sigue el muchacho varona, pero yo le dije a usted ayer que ese no es el número a quien usted quiere hablar ese no es el número ese número es mío yo no sé cómo sigue en un teatro ni cómo va a seguir ahora le hice mejores pues gracias estúpido que yo te estoy llamando porque a mí me dien ese número que era de Kenia va pinche es un teatro al diablo es lo que tiene que morirse con todo y usted y eso maita madre yo tengo que ver con el diablo con usted yo le dije que es el número de la noche que es el número de ella el taxi más rápido de todos los tiempos imagínate mudarte de RD y perderte de estas conversaciones sí, sí eso es jodón llévate de mí loco mira yo fui para una cabaña con una típica y una típica me mamó el culo loco y yo le decía a ella que salga para afuera y busca la marca de seguridad y que me la meta loco esa vaina yo a nadie le recomiendo que le mamen el culo es una vaina terrible llévate de mí eso es algo como un imán loco como que tú tienes el culo como un chupón así tú quieres que te den pila y le nieva después hablemos del suape de esta chica feliz navidad feliz navidad mi gente 2025 con los perros de este tiempo no se puede relajar sobre esto mira que hay mis pesos se los donamos a quien lo necesiten o tú lo coges para ti para comprar y pica pollo que tú dices pásalo para acá 12 segundos después pasa ay dios mí suéltalo sacalo sacalo y así amanecieron los dominicanos este 31 de diciembre la creta yo yo patrón la creta se le piché el cara eso durmió el patrón el patrón se durmió eso durmió el diablo patrón jajajajaja dígame quien de ustedes se siente identificado con este dominicano estoy cansado jefe ya no he vuelto más y dale a esos ratreros ratrerazos va para acá que ratreo te diga en el otro por video como este es que me gusta vivir en rd solo en rd verás cosas como estas bueno señores ya santa cló no anda en camello santa cló ya se montó en un motor 70 parece que la vida santa cló le está cambiando que ya se montó en un motor 70 mirenlo como va no se sabe donde fue que lo dejó los camellos debe santa dejarte los camellos dejarte los camellos y como dice el líder dj topo te descubrimos anda al diablo yo que compré esta maleta en especial dije por el color porque eran diferentes para encontrarla rápido cuando llegara aquí al aeropuerto ahora no se yo donde diablo está muy mal esto sería un día normal en el cibao de república dominicana miren quiere ese tigre quiere ese tigre mira como lo llevan mira suéltalo loco dale tú para adelante mira quiere ese tigre que quiere que más tigre miren sin asumar y lo voy a mandar para el grupo para que tú veas que tú no eres tigre y como dice el sujeto uno se ríe pero es verdad el dominicano solo es superado por otro dominicano en RD tienen un sistema muy extraño miren este video esto es un día normal en RD no, no yo no pude ir para allá para tu casa porque me estoy esperando de la barbería ya tú sabes y no y no puedo ir todo este tipo está hablando pida ya tú sabes cuando me espero yo voy para allá y como dice Bulín esto no se sabe donde vayas a parar y es para que te vean obligado de noche imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta y de esta manera amanecieron los dominicanos miren hoy es sábado hoy es sábado hoy es sábado hoy te prende la calle el agua hoy te prende la calle no andamos gente no se si miento con gente ya tú sabes hoy es sábado te prende la calle ¿qué pasa cuando vas a una boutique en RD? bárbaro bárbaro no hay fallo el menor vino de Tonassus 9.90 la boutique más exclusiva del país esto lo hacemos por el respeto tenis alta gama calidad OG 3G 4G el menor los dominicanos no le tienen miedo al éxito me ha pecado mi gente pero yo no sé si esto es una pilafia un bagre yo no sé que es esto pero sé que estoy ligado el que se meta me lo llevo coño díganme ustedes si están interesados en comprar este motor el tiro está dando en 30 negociables monto aquí ahí para ahora para diciembre para que pueda mover tu chori me hablo ahí eso está nuevo eso además le falta el chasis el asiento las dos gomas el timón los amortiguadores el carburador y la máquina eso no le hace falta nada eso está nuevo el chito viene duro el chino la máquina no solo no solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.